¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Gracias por estar aquí en un video más aquí con nosotros, formando parte de esta gran familia que va creciendo, ya va creciendo, ya va creciendo. Poco a poco, poco a poco. Vamos creciendo despacio, pero vamos creciendo. Pues bueno, estoy aquí haciendo la comida porque ya es un poquito tarde. Como ven, me acabo de salir de bañar hace ratito y nos levantamos tarde porque Chuyito se levantó a las 3 de la mañana como si fuera a las 2 de la tarde. Y él almorzó como a las 5 de la mañana. Entonces, ya ahorita ya son casi la 1 de la tarde. ¿Sí? Nos levantamos como a las 12 y media, pero... O 12, 12 y media, de aquí a que se... 12, 12 y media, pero de aquí a que se levantó Chuyito, a que le dio la gana de despertar, andar de buen humor, me metí a bañar. Y pues ahorita está él allá, sentadito. El día de hoy... Ay, tengo que hacer varias cosas, muchachos, pero... Ay, no sé. Miren, tengo que lavar los baños. Ay, tengo que sacarla. Es que estoy haciendo la comida. Tengo que sacarla. Tengo que sacarla. Tengo que lavar los baños. Tengo que volver a poner los cuadros que se cayeron de ahí de la reja y bajar un poquito más la reja. Tengo que... Pues lo de la mesa todavía no, porque... Pues... Necesito que mejore clima. Ya ahorita hay solecito, pero no me quiero arriesgar a que más al rato llueva y tenga que meterla, pero pues todavía no se seque, ¿verdad? Y... Pues recoger arriba. Tender la cama. O sea, tengo que hacer varias cositas, pero, este... Pues primero que nada, le voy a dar de comer a ese chamaco porque ya me está pidiendo. Ya dice, am. Mamá, am. Entonces, este... Déjenme, le sigo haciendo. Le voy a hacer una sopita de fideo a él. Es bien rápida. Yo lo que hago es solamente dorar la sopita. En la licuadora he hecho tomate, cebolla y ajo. Y luego le pongo un cuadrito, medio cuadrito de pollo y un cuadrito entero de tomate. Lo muelo, lo echo y ya. Lista. Es como cuando hice la sopa de arroz en el reel, que si no lo han visto, vayan a verlo. Está en mi Facebook y en mi Instagram. Y si no saben cuáles son mis redes, aquí les dejo mis redes sociales para que vayan y no se pierdan los videos que les estoy haciendo. La verdad es que estoy invirtiendo demasiado tiempo en hacerles videítos chiquitos. Por favor, no me dejen así. Vayan y véanlos en mis redes sociales para que se den cuenta todo el esfuerzo que hago por ustedes. Ay, ya voy. Bueno, ya me voy porque este niño ya tiene hambre. Entonces, ahorita las veo, chicas. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora, para tapar esos hoyos que están ahí arriba, voy a utilizar el papel que tenía. El papel que me quedó, voy a poner solamente dos parches. Vamos a ver cómo se ve. Porque de este lado me llevé un poquito la parte de arriba, no sé si alcanzan a apreciar. Déjenme las acerco. Me llevé un poquito de ahí. Ahí arriba, si lo pueden ver. Me llevé un poquito de ahí porque donde quise hacer presión, pues me lo llevé. Pero bueno, amigos, déjenme hacer eso, muchachos. Espérenme. Y así es como quedó, chicas. Yo creo que se ve muchísimo mejor porque ya no está tan arriba del techo. Ya se aprecia mejor y sirve que los cuadros tapan el contacto que hay ahí. De hecho, desde aquí, desde cuando entras, se ve muchísimo mejor. Ahora lo que voy a hacer es, ya ven que los cuadros se habían caído. Uno de ellos, pues se desconchifló todo. Pero ya no encontré la parte que va aquí. Si ya no encontré esa parte, entonces este cuadro se me hace que ya lo voy a desechar. Y voy a sacrificar una fotografía. Me gusta más esta, entonces se me hace que voy a sacrificar esta. Aparte porque se ven líneas blancas ahí y eso no me agradaba muy bien. Entonces voy a poner esta en el otro cuadro. Gracias. 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 Vamos a probarla. Oigan. Po a sí quedó. Sí quedó. Sí la tiramos al tonó chicas. La tiramos al tono y pues ya le puse en todas las áreas que estaba golpeado pues nada Más falta esperar a que se seque Porque ahí si lo llegan a notar Está un poco mojadito Que es donde me pasé Porque le puse con el dedo porque no tenía brocha Pero ese pues Ya que se seque con un trapito Lo limpio y ya Pero pues sí, sí fue quedando bien Y pues Ya no se ve tan peor Que es como se veía Y pues 10 de 10 amigas Me saqué un super 10 Chicas, se me hace que No les voy a terminar el video hoy Se los voy a terminar hasta mañana Porque el día de hoy es tarde No les grabé mucho el día de hoy Ay, perdonen estos pelos Pero es que no me he peinado Este, el día de hoy Solamente, pues como ustedes ya vieron Se me fue muy rápido el día La verdad se me fue muy rápido el día Y lo único que alcancé a hacer Fue lo de la reja Y este, de comida Hice unas albóndigas de una receta de TikTok Pero la verdad no me salieron como Como pensaba Por eso no se las mostré Porque no me salieron bien Esperemos mejorar la receta Yo creo que porque No seguí mis instintos Algo en mí decía que no Pero pues como quiera lo hice Ese paso y fue como que Entonces debí de haber Seguido la receta de mi mamá Que siempre me La he comido así No sé por qué ahora me quise Hacer la Asterix Entonces, pues bueno amigas Entonces mañana les sigo grabando Para mí va a ser un día Para ustedes va a ser un segundito Y ya mañana les seguimos Quiero ver si mañana Quito el papel tapiz De allá de la De la cocina Y ponemos el que les había comentado La vez pasada Que es este Ay no sé Es que me da pesar quitar aquel Porque me gusta Pero pues bueno Ya mañana vemos Este Ahorita ya son como las Diez de la noche Ya es hora de dormir Porque tengo muchísimo sueño Entonces Mañana nos vemos chicas Mañana nos vemos Ustedes les digo Para mí va a ser un día Para ustedes va a ser un microsegundo Nos vemos Hasta mañana Hola mis cielas Buenos días El día de hoy Ya por fin Vamos a poner el papel tapiz Lo cual me No sé Tengo sentimientos encontrados No sé si me da Si me da alegría Si me da gusto Si me da sentimiento Porque realmente Me gusta mucho ese Entonces siento como que Al final de cuentas Es algo que siempre les he dicho A ustedes Que no tengan miedo a los cambios Al igual si no les gusta Lo que ponen O lo que hacen Pueden pintar las cosas Pueden Volver a poner Otro El mismo papel tapiz Lo vende el mismo proveedor Lo puedo volver a comprar Este Y pues bueno Pues bueno Ni modo Vamos a darle El chiste Es que se vea Diferente Ok Ahorita Ahorita Chuyita Está ahí arriba Está acostadito Este Voy a aprovechar Que está acostadito Ya le di de Ya almorzar Ya almorzó Ya almorzé yo también Entonces voy a aprovecharlo Para Este Hacer esto rápido Y que no venga Queremos ayudar Porque Después No voy a acabar Porque él me quiere ayudar I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want To do Is run Hear me out Hear me out If all the things You never showed There are the things I want to know Secret star In your heart But if you don't want To tell me now I guess I'll never know Losing almost All my energy It's getting hard To talk to you And I'm the only one Who speaks It's all that There are things You never showed There are the things I want to know Secret star In your heart It's a slave But if you don't want To tell me now I guess I'll never know Here we go Here we go Turning all the wrongs Into rights Here we go You can take me there To the end This time is on the wrongs This time is on the wrongs I can't stay If you can't let it go I never really know What's going on And even when you're next to me I feel like you were gone It's all the things It's all the things You never showed There are the things I want to know I want to know There are the things I want to know But if you don't want to tell 29 and I find myself Wondering What did happen to the last 10 I ran away with my life Fast forward And never turn back again ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!